¿Cómo enamorar a una niña gato? Oye, niña gato ¿Niña gato? Yo no me llamo niña gato Mi nombre es Sistini, grábatelo bien porque... Te amo, te he amado desde el primer momento en que te vi No pues amigo, qué galán Este muchacho me llena de orgullo El FBI leyendo tu historial Eres un enfermo amigo ¿Qué pedo pones a mamada? No amigo, escapa de allí, no puede ser Cuando el profe te dice que 3,5 no sube a 10 Yo, me estoy empezando a sentir caliente ¿Qué? Oye, sí amigo Eso me prende Lo que veo, lo que mi lado ve No pues No voy a permitir que me existes de nuevo viejo sabroso Cuando conoces a alguien que ha visto más de 100 animes Un hombre con talento que se encuentra cada 10 años No, espera, cada 100 años Oye, sí Ese es un verdadero hombre Absolutamente nadie Las morras chinas en el hentai Oye, no, qué descripción gráfica más buena Usted está enfermo, Capitán Miob Todos mis ahorros El nuevo juguete tecnológico que no necesito No puede ser, amigo ¿Cómo me hacen gastar en tonterías? ¿Y esta quién es? ¿Por qué si eres hombre te gusta usar avatar de mujer? Yo todo un machote Porque me veo divina, pues No puede ser, amigo No la entendería Yo Una escena épica en el anime Los subtítulos La verdad, amigo Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Cuando dejas morir a la waifu El Taichi.npg ¿De qué te sirve estar tan chetado? Si vas a estar bien pinche pendejo Pero qué imbécil Oye, amigo Qué idiota Ya si ves ese anime Qué idiota, amigo De invitarla a salir Y después de tomarse la mano Parece que el niño ya es todo un hombre, amigo Nada mal, niño Si no lo sabes, también Van a tener una hija Las chicas que hacen pucheros Son las más lindas Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? No te voy a discutir nada Porque eso es verdad Pero como que algo no cuadra ¿Y yo soy el enfermo? Este tipo es... 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 Diabólico La estrategia para ganar más reacciones es ¿Qué haría yo si fuera yo? Liz DH es bien puercos Mis seguidores Esperando a que se los pase Qué agradable sujeto Cuando no pasas ni 5 minutos de hacer ejercicio Ya perdí muchas calorías por el estiramiento Así que podría comer aunque sea un poco Oye, sí Me avergüenzas, Vince Cuando a tu amigo le empieza a gustar una waifu Pero tú sabes que es un trapo Oye, tus ojos te engañan, amigo Te engañan Nadie se ha preocupado tanto por mí Ante la duda, la más tetuda Hay paja Vale, chicos, hay paja Ante las ganas está tu hermana Eres un enfermo, amigo Ante la depresión ver lolis No sería una mala opción Eso si quieres ir a la cárcel, claro Creo que todos son tontos Menos yo Cuando las mujeres ven a un vato drogadicto Y sin metas en la vida Tienes razón lo que dice En los animes Ya no sale al principio la chinita diciendo Charles, el mundo ya no es como lo era antes Cuando vas por la calle con tu novia Y una chica te saluda Tu novia ¿Quién es esa? No, pues amigo, valiste madres No, ya, valió madre Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Tuto bien? No te olvides de suscribirte al canal Y dejar tu rico y suculento like Continuemos Cuando estás en una fiesta familiar Todos se emborrachan Yo, mi prima Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Diosito viéndome No puede ser No me pidas que deje de ser un hombre Paso cerca de una feminista La feminista No, me van a violar What the fuck Vi la oportunidad y lo usé Cuando estás viendo el H de las hermanas Que profanan a su hermanito Hay paja Vale, chicos, hay paja Pero luego miras que el capítulo dura Como si fuera una hora Jarvis, toda la energía a la mano derecha No puede ser Eso sí es The Gunsters The Gunsters La poca dignidad que me queda Mis ganas de gritar Llámete el corazón En público Oye, sí Ese soy yo Bob Esponja Pantalones Valientes Hombres cuando ven como el prota Tiene sexo con varias mujeres Rico, exquisito Maravilloso, increíble, apetitoso Sabroso Está bien, estamos bien enfermos Pero hombres cuando ven como la novia del prota Tiene sexo con varios hombres No, amigo, no puede ser Estoy cansado del mundo De la gente Vine hasta acá para verte Lo cual no fue fácil Me asaltaron tres veces No puede ser Cosas de vivir en Latinoamérica Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Un corazón por todos esos animes Que nos sacaron más de una gota Klanak Plastic Memories Anohana Angel Vicks Shibaku Kimi no Uso Y no tengo que decirles el nombre Porque obviamente Ustedes deberían conocer este anime Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? No estoy de humor ¿Y si finjo ser tu hermana? Ay sí Ya, ya Despacio Yo respeto eso Puedes pedir tu deseo Número 17 Que el men que esté viendo Este videazo de memes Apruebe su semestre Sin problemas Morir de diabetes Descripción gráfica Uy, uy, uy No puede ser Mi corazón No, la penicilina Tranquilízate hijo Es solo un dibujo No es real ¿Qué dibujas, señorita? Una mentira O quizás Un final feliz Yo también quería ver Ese final, amigo Pero no No pasa La realidad con frecuencia Es decepcionante Eso ha sido todo Por el video de hoy Ya sabes lo que dicen Corto pero conciso Y me voy Dejándoles unos saludos Ah Un saludo para Akihiro Ryo Gracias por ver el video Compañero Gracias por ver el video Uriel Pro 350 Eres lo máximo Un saludo para Fernando Melara Gracias por ver el video Como siempre, amigo Un saludo para Andrés Coronado Desde Ecuador Amigo Yo también soy Desde Ecuador Un saludazo Y un saludo Para Matías Luzano Eso ha sido todo Por el video de hoy Yo me despido Bye bye Así una cosa Perdón por estar hablando Si es que vengo Inspirado, Charlie Estaba viendo Memes de Random Toda la semana Y ya sabes lo que dicen Las mañas se te pegan Bye bye Adiós